Hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube como están les agradezco por seguirme, espero algún día llegar a mi meta de mil seguidores, les recuerdo que si quieren ver mas videos y estar al pendiente de mis próximos videos, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, ya que youtube no les recuerda cuando subo un nuevo video, pd, estaré subiendo videos 1 o 3 por semana ya que no tengo un buen internet, ya que solo los subo a 360p porque uso datos xd, y bueno espero que le den mucho amor a mi contenido, se los agradezco de mucho corazón, 3 mil gracias, los quiere su youtuber, pepito yame